¿Cómo están mis amigos? Tenemos aquí el segundo capítulo del libro de Malvino, Teoría de Semiconductores. En la primera parte nos hablan de la estructura atómica. En la segunda parte vemos lo que es el radio de órbita. En la siguiente página, un tema muy importante que son los niveles de energía. Porque es lo que nos permite establecer claramente cómo es el comportamiento de los electrones según sus niveles de energía. Representamos el átomo dependiendo de esos niveles de energía. Finalmente nos vamos a centrar en dos capas, que es la capa de conducción y la capa de valencia. Aquí tenemos las bandas de energía. Y lo que sucede con los cristales, un cristal es un material compuesto sólo de un elemento. En este caso, pues para nuestro estudio tenemos el silicio, que es el semiconductor ideal, con el cual están fabricados todos los dispositivos electrónicos semiconductores. Bien, y más adelante entramos a ver lo que es el movimiento de los electrones dentro de esos cristales. En este caso, hablamos de corriente de electrones y corriente de huecos, para luego llegar a la teoría del par-electrón-hueco, la teoría de la recombinación y algo muy importante, que es la contaminación, que es lo que nos permite crear los diferentes materiales semiconductores. Entonces aparece la creación del material tipo N y el material tipo P. Ahí nos explica en el libro que el material tipo N es un material al cual se le han agregado impurezas pentavalentes Aquí podemos notar bien el análisis de los niveles de energía, y está la banda de conducción y la banda de valencia. En un material tipo N tenemos muchos electrones libres en la banda de conducción y en un material tipo P tenemos muchos huecos en la banda de valencia. Aquí aparecen algunos huecos por efectos térmicos y aquí también aparecen algunos electrones por efectos térmicos. La temperatura obviamente hace que se liberen algunos electrones y entonces pueden haber algunos portadores minoritarios, se llaman eso, los portadores minoritarios, que son muy importantes de analizar en los circuitos semiconductores. Son los responsables precisamente de algunas fallas que se pueden presentar. La temperatura obviamente es la que crea o hace aumentar la presencia de portadores minoritarios y eso obviamente nos puede destruir el semiconductor. Bien, entonces ya tenemos aquí la creación del material tipo P y el material tipo N para luego entonces en el capítulo tener nuestro examen de autoevaluación que nos puede evidenciar si hemos leído bien este capítulo. Muy bien, les dejo ya entonces el segundo capítulo de Malvino, teoría de semiconductores. Muchísimas gracias y hasta luego.